Y puedes decirte, una vez, siempre tiene de todo para defender, ¿no? Y yo no tengo una mierda, una caca tengo yo, una bosta. Yo tengo una bosta siempre. Todos son bosta, y yo tengo una. Ah, me vieron viendo el canal de mi amigo. Bueno, hoy jugaremos Roblox. No, 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 no. No, 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 no ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 ¡Dios mío! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!